Bueno chavales, aquí estamos de nuevo en los cuartos de final de la International Champions League Nos toca jugar partido complicado contra el Napoli Así que chavales, ya tengo todo prácticamente preparado El equipo lo dejo tal y como está Que me ha ido bastante bien, así que sin más 3, 2, bueno, 3, 2, 1, no surfe porque macho, no estás viendo Bueno, a ver, todo dejamos, te digo bien Tenemos a Álvaro Morata, mira lo que guapo es hostia Vamos Álvaro, confío en ti, así que venga chavales Vamos con la ida, vamos que nos vamos A ver si puedo intentar jugar como en el partido anterior Bien Mira A veces, William, vamos Ay, Álvarito, Álvarito, casi Vale, bien, bien Morata Mira, Álvaro Ay, Álvaro, tío Álvarito de mi vida, macho Qué bien está jugando Álvaro Morata, tío Vale, vamos, vamos Lo estamos intentando, tío Venga, vamos Minuto 13 Casi, 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 casi Están mía Bien, Marcos Y Álvaro Ojo Ay, no te flipes tanto Surfe chutando, tío Es que, es que Es que era muy complicado Fábregas El centro del campo Casi la perdemos con las tonterías Surfe, hombre Está bien Venga, vamos Bien 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 Vamos, William Qué buena esa Vamos 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 No Qué cojones Cómo le he dado, tío Madre mía Cómo cojones le he dado ahí Ostras Idiota Vamos, William Ah, las nubes Hostia puta Los estoy intentando, tío Me merezco ganar este partido No me jodas Cómo cojones he chutado ahí Tiene en plan vaselina Qué mal le di Por favor A los dos botones a la vez Ojo No, no No te precipites Surfe No te precipites Macho Flipado de la vida humana Coño Hostia Recupera al Napoli Bien Vamos Centramos Vamos, Álvaro Álvaro Bien, bien Mira ahí Vamos, Carlton Ay, macho Ostras Ya en cinco minutos Cuidado ya la banda Bien Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Vámonos Mira ahí Centramos de nuevo Vamos Ay, demasiado Heavy Heavy Ese centro Ojo Ojo El fallo Ay, madre mía Tío Me cago en la puta Pero cómo cojones fallas Eso, alma de cántano Pero qué malo, tío Qué mal estoy definiendo Tío Por favor Qué mal estoy definiendo Ay Mira, mira, mira Bien, bien Vamos Vale, córner Venga, vamos Vamos Hola, ni nadie, tío Final del primer tiempo, chavales Uy, estoy Estoy muy bajo, tío Final del primer tiempo Joder Oh, William William Ay, era muy Gira, 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 gira Hostia, surfer Coño, piensa Macho Por fin Coño Por fin Vamos Hazard Lo Vamos Lo Lake P Lo his L letters templates Jose Tell cases Talk 처음 Ce Me läuft Gira ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena, macho! ¡Qué remate! ¡Perfectísimo, tío! ¡Bien, Hazard! ¡Bien! ¡Ostras! Ahí dos a cero, tío. ¡Tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale, bien, chavales! ¡Bien! ¡Ganamos la ida! ¡Dos a cero! ¡Joder, nos mereciamos meter más goles, eh! Porque, macho, hemos tenido un montón de oportunidades. ¡Perfecto! ¡Vamos a ver la vuelta! A ver cómo está el tema. Antes de nada, tenemos la Juve. ¡Empate a dos! ¡Ojo! ¡Empate a dos contra el Barça! El Bayern de Múnich 3 a 1 contra el Antiguo Madrid. Y empate a cero entre la Roma y el Madrid, eh. ¡Ojo! ¡Ojo al Madrid, macho! ¡Venga, vamos a la vuelta! Lo voy a dejar tal y como está todo. Si no hay ninguna cosa rara, si todos los jugadores están bien. ¡Vamos a ver! ¡Perfecto! ¡No voy a cambiar nada! ¡Nada! ¡Es que nada! ¡O sea! ¡Eeeh! ¡Venga, va! ¡Un cambio! ¡Un cambio que está full! ¡Venga, vamos, chavales! ¡Vamos a la vuelta! ¡Rapidito! Tenemos todo a nuestro favor, tío. Hemos ganado muy, muy bien esa ida. Así que tenemos que seguir en esta línea, eh. ¡Ojo! ¡Ojo, chavales! Que estamos un pie y medio en semis, eh. Vamos a ver cuánta que nos toca jugar. ¡Bah! ¡Oh! ¡Ay, Alvarito! ¡Ojo! ¡Ale! ¡Corre, corre! Vale, bien, bien. Buen chute. Hemos empezado bien. Me gusta. ¡Ay, madre mía, que te lo comes! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Mía, mía, 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 mía! Vale. Vale. ¡Ay! ¡Qué pase más rancio hice ahí! La presión. ¡Ay! Hasta el callejón. ¡Cuidado! ¡Estás solo! ¡Me cago en la puta, tío! Puse el portero manual pensando que iba para allá en la bola. ¡No, no, 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 no! ¡Ojo! ¡Hostia, Mertens! La madre que te parió. ¡Vamos! ¡Ay! Me fui ahí. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Qué golazo, tío! ¡Vámonos! ¡Alvarito Morata, que no me falla! Vale, como lo he visto, no están fuera de juego, tío. No están fuera de juego, fijaos. ¡Vamos! ¡Ah, no, no, no! ¡Vale! ¡Buen rampante cabeza! ¡Bien! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Ese gol de Mertens, macho, me ha acojonado, eh. ¡Madre mía! Dos minutos. ¡Cuidadín, cuidadín, 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 el centro! ¡Ojo, tío! ¡Ojo! ¡Vamos, chutamos! Madre mía, te lo has comido Pepe, te lo has comido Pepe Qué golazo, tío, qué golazo, chaval Madre mía, con Cés Qué golazo, como lo he visto ahí, eh Digo, me la juego, hago un recorte guapo Qué buena, y chutamos Se la ha comido con patatas fritas Aceite de girasol Del malo, claro que sí Vale, bien, bien Dos a dos, partido chulo, eh Esta vuelta Mía, 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 mía Toma Mira Pero qué cojones Qué cojones, qué cojones Tío, la canta de BP Reina, vamos Vamos, ahora sí, tío Estamos ya clasificados Sí, señor, como lo he visto, con tranquilidad Fijaos, mira, mira, cómo se desmarcó El bate de cabeza, pum Y madre mía, pepote, qué mal ahí Qué buena, William Vamos Ahí, vamos Bien Mira, mira, mira Y se viene Madre mía, qué paliza, tío Cés Fábregas de nuevo Cómo está Cés Fábregas En este partido, chaval Vamos Sí, señor Sí, es que es que sí Increíble Qué palizote Qué palizote Estamos metiendo ahí Al Napoli Iba a decir el Chelsea No, el Chelsea somos nosotros Qué cojones Zas, en toda la boca Vamos Y esto, esto ha acabado, eh Buah, estoy on fire, tío Estoy on fire Oh, cuidado Eh, no Salimos Ay, qué mal Qué mal Qué mal la saqué ahí, surfer Buah, está muy tonto Ahí no saques No hay que sacarla En corto Pero tengo esa manía Quítalo ya Vamos, vamos, vamos Qué partidazo, tío Qué ida y vuelta Hemos hecho, eh Ha sido increíble Sobre todo este partido Ha estado bastante chulo, eh Bueno, chavales Como estáis viendo El siguiente partido Las semis Contra el FC Barcelona Partido muy complicado Pero lo vamos a intentar Hay que jugar Como lo hemos hecho Contra el Napoli Que hemos jugado bastante bien Y bueno En el otro lado Tenemos ahí al Bayern Que va a jugar Contra el Madrid Que finalmente se clasificó Contra la Roma Que ganó 0-3 Vale, perfecto Muy bien Mucho mal el partido complicado Pero bueno Lo intentaremos Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Del canal Un saludo